Hola a todos, con más JTZ en este otro vídeo, hoy voy a poner el siguiente capítulo de Caminos de Liendas Tocando ahora, Sherey Rebrov Empezamos con su primer equipo que fue el Silla Ardones con 26 partidos y 12 goles Luego fue el Dinamo de Kiev con 189 partidos y 93 goles Nos vamos a Inglaterra al Tottenham con 60 partidos y 10 goles Luego al Fernández de Barche Turco con 38 partidos y 4 goles Volvemos a Inglaterra con el West Ham con 27 partidos y un gol Volvemos a Ucrania con su segunda etapa en el Dinamo de Kiev con 53 partidos y 20 goles Y su último equipo fue el Rubín Zahar de Rusia con 31 partidos y 5 goles Y luego con la selección y demás lleva a jugar 75 partidos y marcar 15 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, es verdad, suscribiros, solo cuesta un poco más